Antonio Siriaco, economista, en estos días que se habla tanto de reformas, de reformas fiscales, en estos días que se dicen que la economía en los últimos ocho meses ha crecido más que el espagueti aquel, que se salía de la paila. Siriaco, un placer tenerte por aquí. Bueno, para mí es un placer estar con ustedes y nada, aquí en Despertar con CDN. Mira, vamos a comenzar por estos proyectos de reforma, 12, 13, pero dice que por más vueltas que se le den, hay que terminar en uno, en la reforma fiscal, porque para hacer los otros, o la mayoría de los otros, se va a necesitar recursos. Mira, yo pienso que hay que hablar un poco también de la economía política de la reforma. Y eso es muy importante, porque tú puedes hacer una, y diseñar una reforma, tener el mejor diseño, y que sea, obviamente, factible, vamos a decir. Pero si políticamente no es viable, en un contexto como el que estamos viviendo, evidentemente que eso quizás se queda un tanto en tronco. Yo pienso que hay un contexto de recuperación de la economía, pero la economía aún todavía le hace falta mucho más para la recuperación. Y eso es una restricción importante. Todavía tenemos un sector como el turismo, por ejemplo, que quizás en el año 2023 comience ya, y sea el sector del año 2019. Todo eso hay que considerarlo en un contexto donde precisamente se está planteando una reforma, que por más que ustedes vean, la reforma fiscal implica incrementos de precios. Tú puedes decir, le vamos a poner impuestos a los ricos, perfecto, le vamos a poner impuestos al patrimonio, perfecto, vamos a bajar el TVI de un 18 a un 15, pero tú tienes que ampliar la base. ¿Qué es lo que queda en la base? Los alimentos. Entonces yo creo que en ese sentido... No queda más nada. No queda más nada. Ya todo está grabado. Entonces, y lo que queda, por ejemplo, el caso de la generación de electricidad. Hay 11 mil millones de pesos de exenciones fiscales. Perfecto. Tú se la quitas y eso implica un incremento entre un 12 y un 15% de la tarifa eléctrica. Todo eso implica un coste político que alguien tendrá que asumir. ¿Los quién? El partido de gobierno. Todo eso hay que verlo en ese contexto. Por mejor diseñado que tú tengas una reforma. Por eso yo planteo que lo que procede en esta coyuntura es una reforma de baja intensidad. De baja intensidad. ¿Qué significa una reforma de baja intensidad? Bueno, si hay un déficit de 4.1, alrededor de 215 mil millones de pesos, tú sencillamente los reduces a la mitad como tú lo encontraste en el año 2019. Eso significa que tú tendrás que buscar casi 100 mil millones de pesos. ¿Cómo tú lo buscas? Bueno, en primer lugar, atacando la evasión fiscal. Tenemos un tema fuerte de evasión fiscal. Tenemos un tema fuerte, y eso se ha tocado, de evasión del impuesto sobre la renta, un 65%. Tenemos una evasión del ITEBI, un 45%. Entonces yo pienso que eso combinado con una eficiencia en el gasto público, eso puede agenciarle al gobierno incluso alrededor de más de 25 mil o 30 mil millones de pesos, por poner ese ejemplo. Ahora, el partido de gobierno en un momento determinado dijo que había revisado alrededor de una cantidad importante de líneas presupuestarias y que eso podría agenciarse por básicamente una especie de eficiencia del gasto, más de 130 mil millones. Vamos a ver. Pero eso es un dato que lo dio el mismo partido de gobierno. Por lo tanto, entendemos nosotros que eso es otro elemento importante. ¿Qué otros elementos yo creo que también quedan en ese sentido? Y pienso que serán grabados en caso de una reforma tributaria. Bueno, tal caso de las ventas por internet o el uso de tarjeta de crédito en dólares o transferencias en dólares cuando se usa tarjeta de crédito. Las ventas por internet en ese contexto hoy en día tienen exenciones por encima de los 2 mil millones de pesos. ¿Verdad? Porque aquí hay que observar cuáles son los sectores que más están beneficiando de leyes especiales. Bueno, están las zonas francas. Las zonas francas tienen alrededor de 28 mil millones de pesos. Hay varios países en América Latina que ya le han puesto impuestos sobre la renta a las zonas francas, como el caso de México, que es muy característico. Pero México es otra cosa, es un país con... Un puesto a las zonas francas. Y en Centroamérica está, por ejemplo, Costa Rica. Nosotros tenemos que ver qué impacto eso tiene. En la medida que tú desmontas esos incentivos, obviamente que tú vas a encontrar que hay otros países que no lo tienen, con características parecidas a la República Dominicana, y eso implica una restricción a la inversión extranjera. Antonio, sigue siendo uno de los temas principales el asunto del gasto. El gobierno dice, no es tanto dónde buscamos recursos, sino también cómo gastamos. El presidente Abinader dice, nosotros gastamos mejor, no estamos botando dinero, hemos reducido botellas, hemos bajado... En fin. La pregunta del millón, la inversión pública, la inversión en el gasto público, debe estar como para los próximos meses. Mira, la inversión pública en economía como esta economía, debe ser por lo menos alrededor de un 5% del PIB. Tradicionalmente en los últimos años rondaba entre un 2.5 y un 3%. Ahora mismo no llega al 1%. No llega al 1%. Entonces, eso es grave. Porque en cierta manera lo que está explicando toda esta reactivación de la economía es el sector privado, ¿no? Y gran parte incluso de los recursos que han llegado a la República Dominicana a través de las remesas de dominicanos en el extranjero. Lo cual eso se ha traducido en mayor consumo. Pero la política fiscal, la política del gasto público está muy, todavía muy retrasada. Y eso significa que si el gobierno no incrementa el gasto de capital, que es el gasto, déjame decirte, que incrementa la capacidad productiva, que genera un proceso de encadenamiento con otros sectores y además también que te crea un empleo relativamente productivo. O sea, no es un gasto corriente de una persona que tú nombra allí y que en cierta manera quizás forma parte de un ejército de reserva de exceso de gasto público, de personas que están pululando en el sector público. Entonces, yo pienso que si no se reactiva la inversión pública y si esa inversión pública, por lo menos el año próximo, no llega a un 3%, obviamente que eso le va a quitar capacidad a la economía dominicana para seguir creciendo. Ya el próximo año es un año donde el crecimiento se va a moderar. Y se va a moderar porque gran parte del crecimiento que hemos tenido este año, quizás más allá de lo que uno esperaba, pero también hay un efecto normal, como ha pasado en todos los países, un efecto rebote. Es el rebote. Entonces, a medida que esa pelota de ping-pong se profundiza y cuando choca y sube, obviamente que la altura es mucho más grande. Pero también eso ha habido una especie, como yo he dicho, de golpe de suerte en el sentido de que países, por ejemplo, que están en la órbita de los Estados Unidos, que hay una diáspora importante de ciudadanos que viven allí, como el caso de la República Dominicana, que ya dejaron, incluso en este mes, creo que al principio de este mes, dejaron de recibir el pago extraordinario por el tema de la pandemia. Pero todo eso se tradujo en la República Dominicana con un incremento extraordinario de remesas de dominicanos y dominicanas que estaban recibiendo, en muchos casos, en un primer momento 700 dólares, 900 dólares. Señores, llegaron a recibir 1.400 y otros con declaración unificada 2.800 dólares. Eso se tradujo en más remesas en la República Dominicana. Este año, las remesas llegarán posiblemente a la vecindad de los 10.000 millones de dólares. Estamos hablando de casi el 10% del Producto Interno Bruto de este año. De manera que yo creo que eso benefició a este proceso de rebote y de recuperación. Ya el próximo año, todo eso se va a estabilizar. Entonces hay un crecimiento mucho menor, un crecimiento que posiblemente ronde entre un 4.5 y un 5%. Ahora, si tú quieres seguir impulsando el crecimiento, tiene que incrementar el gasto de capital, porque de lo contrario, evidentemente, eso le va a quitar impulsos. El gobierno tiene recursos. Tiene recursos incluso que no está utilizando. Recursos que le sobraron incluso de préstamos que se tomó el año anterior y que producto de una dificultad, pienso yo, en la ejecución presupuestaria, se le ha quedado ahí. Yo he estimado alrededor de casi 70.000 millones y eso, claro, tiene recursos para gastarte ahí para el próximo año. Siriaco, es momento de hablar de una reforma fiscal cuando todavía no se reducen realmente los gastos del gobierno, cuando todavía no se habla de manera efectiva, ni siquiera se ve en la práctica, una reducción de la evasión fiscal y cuando todavía no se ha presentado un plan para el desmonte de ciertas exenciones y cobros irregulares de impuestos aduanales a importaciones donde se podría recuperar una parte importante de lo que el gobierno necesita. ¿Tenemos calidad moral para hablar de reforma fiscal en este momento? Yo soy de opinión, por eso que he planteado que todavía no están dadas las condiciones en ese sentido para hacer una reforma en la magnitud que requiere la economía dominicana y en consonancia con la Estrategia Nacional de Desarrollo que habla que hacia 2030 tenemos que tener una presión tributaria de un 21%. Eso significa que el ajuste tiene que ser muy grande. Ahora, yo creo... ¿Un 21%? El 21% y estamos nosotros en un 14%. Entonces, ¿qué significa eso? Yo creo que tenemos que ir preparando las condiciones. Todavía hay un margen importante para mejorar la calidad del gasto. Todavía aquí, sencillamente, no es porque se diga hemos hecho un ahorro de tanto. No, no. Eso es un proceso. Es un proceso que tiene que traducirse precisamente no solamente en una mejoría en la eficiencia o un recorte, por ejemplo, de una partida quizá de baja productividad, como el caso del gasto de publicidad a otra partida como salud. No, tiene que ser un proceso permanente, un proceso de auscultación y también de transparencia. No estoy diciendo que no lo tiene el gobierno. No, obviamente que sí, pero hace falta todavía un proceso y un margen importante en ese sentido. Tener confianza ante todo. Bueno, se nos van a quedar algunas cosas pendientes, empezando porque tú sugieres una reforma de baja intensidad, pero le metes dos componentes explosivos, desmontar exenciones a los muy ricos y afectar también a la clase media. No, yo estoy planteando que creo, fíjate, mi planteamiento no es ese, Nelson. El planteamiento mío es el siguiente. Primero, vamos a limitar o vamos a atacar la evasión fiscal. Oye, bien, tanto el impuesto sobre la renta como el ITEVIC, creo que el gobierno puede a través de, atacando la evasión, buscarse 25 mil millones. Y estoy hablando de una reforma de baja intensidad que por lo menos eso lleve 100 mil millones y disminuya el déficit a la mitad. Luego entonces, a través de los procesos de eficiencia del gasto, que el mismo gobierno fue que dijo eso, que puede incluso tener ahorro por encima de los 130 mil millones. Ya ahí prácticamente tiene 100 mil millones. Claro. Ahora, ¿qué yo creo que puede pasar? Que el gobierno diga, mira, si yo protejo los alimentos en este caso, si yo no llevo, no sé, extiendo la base hacia los alimentos y le pongo impuestos, entonces le quedan otras opciones. Opciones que van a atacar evidentemente a la clase media. Eliminación de los impuestos por Internet y evidentemente que también las transferencias que se hagan en dólares con los pagos de tarjeta de crédito. Todo eso es lo que yo pienso que el gobierno puede hacer siempre y cuando no ataque de forma como debe de ser la evasión fiscal y también ataque como debe de ser el gasto público, mejore la eficiencia del gasto público. Bueno, es casi una trampa, casi una trampa, porque marcharle a la clase media en este momento tiene un alto contenido político y me imagino que ahí comienzan los rejuegos. Pero sigamos improvisando o inventando. Recuérdate que Leónel dijo que él iba a economizarse más de 30 mil millones por la corrupción. Por la corrupción. Bueno, pero fue... Pero lo que te quiero decir lo siguiente... Y la corrupción se llevó 60 mil millones. Pero Nelson, es peor cuando tú dices que tú vas a grabar la canasta de los pobres. Es peor. Acabamos todos. Gracias, Antonio. Gracias, siriaco. Antonio siriaco.